Hola chicas mi nombre es Miguel Ángel El día de hoy voy a hacer un unboxing por el día del niño Y ustedes se han preguntado por qué no he subido videos hace mucho Bueno es porque no sé qué podría hacer Así que por eso no pude hacer Así que hoy voy a hacer el unboxing del corredor de Cars El Rayo McQueen Ok voy a abrirlo Ustedes van a ver Ok Vense Ahí está Y ahora abrirlo Ok Ya casi Y listo Y bueno aquí está El Rayo McQueen Aquí está con su look de Cars 2 Wow se ve muy genial Aquí está su número 95 Aquí Aquí arriba Dice World Grand Prix En la parte de atrás dice que Patrocinado por el Arinol Aquí está su bandera de Estados Unidos como Jeff Gorbets Aquí lo mismo Y en su cara que se ve muy cool Y aquí en su capo está el logo de la copa de pistón Dejen que se enfoque Vense No creo que se quede enfocar Ahí está Aquí está Yo se enfoco Ahí está Y aquí en las lámparas pues No está el número 95 Ya que en la película Bueno Se las acaba de quitar Pero bueno Eso es todo por el video de hoy Hasta el próximo video